Las plantas tóxicas son sin duda una limitante en la producción bovina. Ahora, en nuestra zona no existen grandes cantidades o diferentes tipos de plantas tóxicas, pero es suficiente con las que hay para que se produzcan pérdidas importantes de ganado bovino. Las plantas tóxicas, en general, el bovino las reconoce y no las consume, si lo dejamos que coma lo que quiera. Pero con el problema, o no es problema, pero sí para el ganadero, el problema de la intensificación en la producción debido a la menor superficie dedicada a la ganadería, hace que muchas veces el hombre obligue al animal a consumir plantas que son tóxicas por su consumo y que habitualmente el animal no las come. Obligado, la vaca come cualquier cosa, y entre ellos las plantas tóxicas. Existen plantas tóxicas que afectan al hígado, existen plantas tóxicas que afectan al cerebro, otras que afectan a la sangre. Si uno se pone a reconocer, cada órgano tiene una planta sobre la cual una planta tóxica actúa. El reconocimiento de la toxicidad de las plantas tóxicas es algo difícil para el profesional de actividad privada. ¿Por qué? Porque tenemos una formación precisamente veterinaria, lejos de la agronómica, que no retenemos la imagen de una planta tóxica. Es decir, por eso es que cuando uno analiza la información del servicio diagnóstico del Intavalcarce, ve que la mayoría de los diagnósticos en los cuales el veterinario pide la asistencia nuestra, terminan siendo precisamente enfermedades tóxicas. En nuestra zona, las más comunes y tal vez la que más muertes produce es llamada yuyosapo o zunchillo. Es una maleza cuyo nombre científico es Guedelea Lauca y que crece en manchones. Es decir, no está extendida por todo el potrero, sino que hay sectores en los cuales esta planta crece y produce dos picos de mortandad. Uno en primavera, cuando la planta está rebrotando, y otro en otoño, cuando está en fruto, flor y fruto, y que no sabemos a ciencias ciertas por qué la vaca, aún teniendo la disponibilidad pasto, va y consume esta planta, que en 24 horas la mata. Es decir, el curso es muy rápido, produce una lesión hepática muy característica para el veterinario, que le permite fácilmente reconocer que ha sido en zunchillo la causa de muerte. La característica de estas plantas tóxicas, sobre todo las que actúan sobre el hígado, es que producen una cantidad muy importante de muerte en un corto periodo de tiempo. Es decir, el animal la consume, por sus hábitos alimenticios, generalmente son muchos los animales que consumen al mismo tiempo la planta tóxica, y por lo tanto mueren al mismo tiempo. Tenemos registro de más de 100 animales muertos en 24 a 48 horas, y queso para el que está en diagnóstico, como en el caso nuestro, nos facilita orientarnos sobre la etiología de esa mortandad. Otra planta tóxica conocida es de un anillo negro, que tiene una amplia distribución en provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Una tal vez menos conocida es el abrojo grande. Esta tiene como característica matar cuando recién emerge la planta, cuando está en estado de cotiledón, que son dos hojitas. Ahí es donde comiendo una poca cantidad produce la muerte del animal. Este abrojo grande, ¿por qué se produce la muerte? Porque generalmente nace antes que el campo natural, en invierno. Pasa el invierno, el bovino está muy ávido de material verde, y selectivamente come estas dos hojitas que emergen del abrojo, y resulta la muerte en 24 a 48 horas. Otro tipo de plantas tóxicas ya también hepáticas, pero crónicas, son los senesios. Los senesios son plantas muy conocidas por el productor, pero no tanto se las asocia a la ganadería, sino como maleza en la agricultura. Pero hay que tener presente que estas variedades de senesios, que hay una gran cantidad en la provincia de Buenos Aires, acumulan una sustancia que produce un efecto en el hígado, que lo podríamos comparar con la cirrosis, es un efecto crónico. El animal consume el senesio durante julio, agosto, cuando emerge la planta, y recién lo va a matar al animal en noviembre, diciembre. Cuando la planta prácticamente desaparece, se cumple su ciclo y desaparece, lo que complica un tanto el diagnóstico para el veterinario, porque hay que asociar una patología que es clara con una planta que ya no está. Cualquiera de estas plantas que yo he mencionado son tóxicas aún secas, o sea, el peligro es muchas veces cuando se hace rollo, se levanta esta planta en el rollo y se da en cualquier momento del año a la vaca, y ahí resulta en intoxicación. Después hay otra serie de plantas que producen cuadros nerviosos, que son espectaculares de ver, no le resultan tan espectaculares al productor, porque capaz que son 200 vacas que están en el suelo, todas juntas, temblando. Por suerte, la mayoría de las plantas que producen este tipo de sinología no matan, salvo que el animal caiga en un arroyo, en una laguna, y se muera por un accidente, ¿no es cierto? Pero en general, el cuadro es espectacular de ver, pero afortunadamente la incidencia, si los animales afectados son muchos, los que mueren son muy poquitos. Salvo una especie que es el falaris, falaris angusta se llama, que es un falaris que crece en el campo natural, de amplia distribución en prácticamente toda la provincia, que esos tiemblan y mueren. Produce una lesión a nivel cerebral, que causa la muerte de los animales que uno primero los ve temblando, y después son incompatibles con la vida. Bueno, sucintamente estas serían las plantas más importantes, si uno toma en particular algunas plantas vamos a tener para más de una nota, pero estas serían las más importantes dentro del panorama de plantas tóxicas que tenemos nosotros en nuestra zona de influencia.